¿Qué es la locura solidaria? La necesidad más que nada familiar y propia que entendíamos que no existía un centro de atención para abordar la problemática de la mujer en Concordia es que nace a ser un desafío deportivo y solidario que involucrara no solo a instituciones sino también a organismos no gubernamentales, particulares, empresas y demás para que pudieran darnos una mano en esto de poder construir el refugio. El desafío consistió en recorrer 2.500 kilómetros corriendo, nadando y en bicicleta, nadando los ríos obviamente y lagos que nos íbamos encontrando y muchas etapas que hacíamos en bicicleta y terminábamos corriendo. También con esto llevábamos por ahí un poco este mensaje no solo de la violencia de género sino también de construir una cultura más solidaria y una cultura de paz. Así que hoy por hoy esto una cosa fue llevando a la otra y ya no solo quedó en la parte deportiva sino también se suma toda la parte teatral, la parte literaria de alguna manera, porque se están escribiendo un libro, se está empezando a hacer un manual para repartir en las escuelas de forma totalmente gratuita, con un proyecto de aprendizaje y servicio solidario para que los chicos desde el aula puedan hacer trabajos solidarios. Y nada, esto se va ampliando y es así que por eso también estamos visitando todas las localidades o provincias por las cuales una locura solidaria transitó y fue recibido con el corazón abierto. Así que es una forma también de devolverle a esos lugares un poco de lo que nos dieron a nosotros. Yo siempre digo que amor, con amor se paga, así que nada, estamos acá para un poco devolver todo eso. ¿Qué actividades hicieron hoy en San Carlos? Bueno, hoy resulta que la lluvia nos jugó una mala pasada al comienzo, pero después, gracias a Dios, salió el sol y pudimos recibir a instituciones de San Carlos, entre ellas escuelas primarias, secundarias, vino una asociación de personas con capacidades diferentes también a participar con nosotros y estuvimos contándoles un poquito de qué se trataba esta locura solidaria a los chicos, fomentando y promoviendo esta actitud solidaria para con el otro. Y terminamos con una actividad, una caminata, porque la idea también era, es también promover el deporte como una forma de, no solo de integración, sino también para abordar diferentes problemas sociales, que no quede solamente el deporte como una cuestión de competencia, sino también de integración, de participación, como herramienta para fomentar y resolver problemas sociales. Así que hicimos una caminata, nos sacamos un par de fotos y los chicos también tuvieron la posibilidad de colaborar con alimentos no perecederos, porque el objetivo es juntar estos alimentos para mañana llevar a una institución local que se dedica a la cuestión nutricional y alimentaria para niños. Así que estamos felices de estar acá y haciendo esto. ¿Cómo sigue este proyecto, este refugio? ¿Dónde se piensa construir? ¿Y qué es lo que a partir de esto ustedes quieren seguir haciendo? Sí, el refugio se va a construir en la ciudad de Concordia, va a ser el primero, está faltando solamente el terreno, que se está resolviendo eso en la municipalidad de Concordia, ya está la decisión política de hacerlo. Y es el primero, digo, porque entiendo que no alcanza con uno, sino que es necesario poder que en cada localidad y en cada barrio haya un centro de atención para que las mujeres puedan ir y plantear la problemática y que puedan recibir el asesoramiento necesario y demás. Esto sigue con la película, estamos filmando un documental desde que salimos desde Casino, empezamos una productora de Buenos Aires que se suma a la iniciativa, es que empezamos a filmar este documental que fue filmado en alta definición, que ahora tenemos el tráiler que se los voy a alcanzar para que ustedes también lo puedan difundir. Y ahora el 20 de diciembre, que es el Día Internacional de la Solidaridad Humana, vamos a estar subiendo el Cristo Redentor, son 4.000 metros sobre el nivel del mar, para ayudar a una institución de ciegos. Así que nada, estamos felices también por esa iniciativa. Bueno, ¿cómo los ha recibido a ustedes la gente de San Carlos? Porque, bueno, este proyecto ya se conoce, se le dio difusión, pero está creciendo enormemente. Sí, la verdad que sí, primero con una declaración de interés municipal, obviamente con la convocatoria y la invitación del intendente de la localidad, y también con todo el apoyo logístico que los chicos de San Carlos necesitaron para hoy poder estar en este centro de convención, que la verdad que es un lujo hermoso y estuve conociendo también un montón de cuestiones que tienen que ver con la cultura del trabajo y demás de San Carlos, y eso también a nosotros nos retroalimenta y nos ayuda para poder también conocer los lugares donde vamos visitando y también trasladando esa información a otros lugares. Porque mientras estábamos acá y hablaba con el secretario del intendente, yo le decía un poco también, le contaba lo que íbamos viendo a lo largo del camino, mientras íbamos recorriendo, otras culturas también que tenían que ver más que nada con la producción. Entonces también está bueno conocer desde ese lugar también a cada localidad donde llegamos. Y sí, ojalá que se siga expandiendo, yo creo que genera contagio, pero genera porque estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Yo creo en la solidaridad como motor que impulsa y moviliza políticas y que moviliza instituciones y que moviliza la vida misma y que puede ser un estilo de vida para poder también sobrevivir en este mundo que a veces es tan injusto.